Me quieren a gritar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, de pronto va a estallar, yo te quiero estar tranquilo Es mi situación, una desoración, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó aquí, y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y yo Vivir en la sol y otra, siempre lucharás Y me enamoré, me enamoré por siempre De las noches peines a la cama, que los mayantes se van a abrazar Y me enamoré por siempre Yo estoy aquí, borracho y lejos Y mi corazón bonita, siempre lucharás Y yo estoy aquí, y ahora por siempre Vivir en la sol y otra, siempre lucharás Y yo estoy aquí, borracho y lejos Y mi corazón bonita, siempre lucharás Y yo estoy aquí, y ahora por siempre Y yo estoy aquí, y ahora por siempre De las noches peines a la cama, que los mayantes se van a rezar Y yo estoy aquí, borracho y lejos